Las autoridades de Barranca Bermeja han adoptado medidas con ocasión del juego entre Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba esta noche en el estadio Daniel Villa Zapata. Con todas las autoridades encargadas de garantizar este evento que se transcurra en completa tranquilidad y calma, la Policía Nacional garantizará para este domingo 3 de octubre todas las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana con un robusto componente de uniformados de alrededor de 100 unidades policiales las cuales estarán garantizando que en el antes durante y después de este encuentro deportivo todo transcurra en completa normalidad y tranquilidad. Algunas de las medidas adoptadas por la Comisión Local de Fútbol para el ingreso al escenario deportivo son uso de tapabocas obligatorio, no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez. Está dispuesto apertura del PMO a las 5 de la tarde y desde las 5 y media se estará dando ingreso a los hinchas y a las barras del equipo visitante y del equipo local. Las restricciones siguen las mismas, o sea, no se permitirá el ingreso de mujeres embarazadas, cinturones para las correas, monedas, envases plásticos y objetos contundentes. Esperamos, como siempre, el mejor comportamiento. También se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo y niños menores de 5 años de edad. Está prohibido el ingreso de cinturones, monedas, piedras, sombrillas y objetos cortopunzantes. Tendremos habilitada la tribuna occidental con un valor de 30 mil pesos y un aforo del 50%. Le invitamos a todos los barranqueños para que nos acompañen en esta campaña que está siendo excepcional y estamos haciendo esfuerzos por todos nosotros. Finalmente, las personas con discapacidad entran al estadio sin acompañante.